El reporte policial este fin de semana inicia el día viernes a la madrugada y se toma conocimiento recién el viernes al mediodía del hurto de una motocicleta, esto es en avenida Pagani donde autores ignoran o ingresan por un garage que estaba sin medidas de seguridad y sustraen una motocicleta. Luego el día sábado hasta las 7 de la mañana hay un siniestro vial en Ruta Nacional 19 en el kilómetro 226 entre un Ford Focus y un Kinecti trasladándose a todos los ocupantes para el respectivo control del hospital donde había diagnosticándose lesiones leves. Luego la 13.50 el personal de calle que se encontraba recorriendo la localidad controla un vehículo, esto es un Peugeot 308 y al consultar el estado de dominio tenía pedido de secuestro solicitado por Policía Federal Argentina. A las 23.30 tenemos otro accidente cuyo resultado fue con lesiones leves, esto ocurrió en la calle Favari y Marcel Baudaña entre una onda web en la cual circulaban una pareja con su bebé de un año y una onda 150 de un servicio de delivery del Fuerte Decito. A las 2 de la mañana otro accidente de tránsito esto ya sería las primeras horas del día domingo en Mariano Moreno y Castro Barro hay colisionos en un Renault Clio contra una Guerrero Trip trasladándose los ocupantes al hospital local arrojando también lesiones de carácter leve. A las 4 de la mañana ya del mismo día se comisiona personal policial a la calle Urquiza ahí la gente se quejaba de ruidos molestos, de música alta se da un primer aviso para que cese con estos ruidos y al no hacerlo, bueno, se inician las actuaciones sumariales por el artículo 81 del Código de Convivencia Ciudadana esto es escándalo y molestias a terceros y se procede a desalojar la gran cantidad de jóvenes que había en el lugar. A las 14.45 se registra un hurto esto es en avenida Vélez Arfil donde autores inogrados ingresan por los fondos de una vivienda accediendo a un galpón y de ahí sustraen unas cajas de herramientas y otros elementos. Y finalizando ya el día a las 10 de la noche tenemos un ingreso en un local comercial esto es en Cebeso, esquina Boeto donde autores inogados también rompen una puerta ingresando al local comercial y sustrayendo un monto de dinero del mismo. Esa es Jessica Tó del Parte Policial del fin de semana. Gracias.